Cuba Información El mérito de Cuba, país del sur y bajo bloqueo al desarrollar no una sino cinco vacunas contra la COVID-19, está siendo reconocido por grandes medios internacionales tradicionalmente beligerantes contra la isla. Es el caso del Washington Post, BBC, CNN o El País, entre otros. Pero hay quien no se resigna. Leemos en diarios digitales como Cubanet, ADN Cuba o Diario de Cuba que el régimen pone en peligro a los cubanos, que los experimentos con la vacuna castrista causan terror o que la Habana usa las vacunas como propaganda. Cuba admite que no tiene dinero para importar vacunas, titulan con entusiasmo medios financiados curiosamente por el gobierno de Estados Unidos, que es quien tapona con su bloqueo económico los ingresos de la isla. Como en cualquier otro tema, no faltan en estos medios los supuestos expertos. Una ONG llamada Médicos Unidos Venezuela asegura que ni los mismos cubanos quieren participar en los ensayos de su vacuna. En Miami, un especialista en medicina familiar, no en vacunas, hacía en televisión el siguiente análisis científico. La vacuna realmente tiene un mecanismo de acción que actúa inoculando anticuerpos, antígenos que se parecen a los pinchos que tiene el coronavirus en su superficie. Pero esto es un mecanismo de acción realmente elemental. Y si fuera algo tan elemental, pues los países como los Estados Unidos hace rato lo hubieran creado y no hubiésemos tenido que recurrir a métodos sofisticados para evitar esta vacuna. El director científico del Instituto de Investigación del Hospital La Paz de Madrid, un cubano anticastrista, violando todo protocolo de ética profesional, lanzaba en una entrevista un panfleto político para desprestigiar la estrategia de vacunación de Cuba. La Habana estaría jugando a la ruleta rusa con la vida de la población de una isla entera para demostrar al mundo ser mejor que nadie. La soberbia que caracteriza a todas las dictaduras. Una supuesta dictadura que formó a esta persona como científico para acceder hoy a un respetable salario en el segundo centro de investigación más potente de España, según leemos en la prensa, pero en el que se han desarrollado, ¿cuántas vacunas contra la COVID? Ninguna. Pero las mejores perlas las encontramos, como era de esperar, en un canal de Miami, América TV. El régimen cubano parece estar utilizando sus vacunas contra el coronavirus como un arma política para presionar un deshielo con Estados Unidos. Efectivamente, el régimen cubano usa ahora sus vacunas contra el coronavirus como un intento de chantaje a la administración Biden. ¿Y cuál es la prueba de este chantaje para conseguir el maléfico objetivo de unas relaciones normales con su país vecino? Un artículo en la prensa cubana. El diario Granma dijo hoy que lo que llamó la capacidad de Cuba de producir ciencia y servicios médicos altamente competitivos, pudiera ser que en fecha muy temprana ya la isla, según el régimen, no necesite el mercado estadounidense. Hay que decir, en primer lugar, que el texto no es del gobierno cubano, es un artículo de opinión de un analista internacional que, además, propone unas relaciones Cuba-Estados Unidos civilizadas y mutuamente ventajosas, de las que, palabras textuales, podremos aprender lo mejor de cada uno sobre derechos humanos, aquí y allí. Toda una amenaza, según este canal. La amenaza del Granma de que Cuba supuestamente pronto pudiera prescindir del mercado americano gracias a sus vacunas. Curioso, porque Cuba no puede prescindir de un mercado que tiene cerrado desde hace 60 años. No puede vender vacunas ni servicios médicos a Estados Unidos. Está prohibido por las leyes del bloqueo. Y solo es posible bajo contadísimas licencias especiales. Pero América TV pasaba, en un segundo, de la mentira a la alucinación. Las vacunas cubanas no serían cubanas, sino chinas. Yo creo que es muy posible que haya un traslado de tecnología desde China hacia el régimen comunista de Cuba para darle a esto una vacuna con la cual hacer una ofensiva política. Lo decía en la misma entrevista Orlando Gutiérrez Boronat, un halcón anticastrista que meses atrás pidió una intervención militar de Estados Unidos en Cuba. La despedida del reportaje no tiene desperdicio. Y por cierto, este nuevo uso del régimen cubano de sus vacunas contra el coronavirus como un arma política contra Estados Unidos ocurre en momentos en que hoy, por ejemplo, la isla reportó nuevamente más de mil casos de coronavirus en el país y otras cuatro muertes por esta pandemia. En Cuba, en términos relativos de población, hay 40 veces menos muertes por COVID-19 que en Estados Unidos y que en el propio estado de Florida. Pero exigir a la prensa libre un dato informativo esencial como este, ya sabemos que es pedir demasiado.